hablemos de smartphones hola chicos bienvenido jgeek y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te traemos el top 7 de los mejores smartphones gama de entrada o baja que puedes comprar en 2022 así es chicos ustedes lo saben en otageek nos encantan los smartphones en este caso hemos hablado de bastantes hemos hablado de iphones hemos hablado de gama alta años anteriores pero qué pasa con los gama de entrada actuales bueno pues decidí hacer este vídeo para darte mis 7 recomendaciones del segmento gama de entrada así que chicos sin nada más que decir empecemos con el de top vamos pues ahora bien chicos antes de comenzar les quiero hablar un poco sobre el sponsor de este vídeo así es y es que chicos de casualidad no me ven un poco más guapo lo sé otageek es bastante guapo pero qué tal una súper camiseta de algodón con diseños de anime y manga pues así es este vídeo está patrocinado por la tienda jaco impact tienda que hace envíos a toda colombia y con envío gratis a bogotá si te interesan las camisetas que tengan diseños de anime que sean 100% de algodón y con estampados que duren recuerda visitarlos en sus redes sociales de igual manera tienes aquí los enlaces en la descripción y en el primer comentario diles que vas de mi parte y te darán una atención especial ahora bien chicos sin nada más que decir empecemos con el vídeo bueno chicos para comenzar este top te tenemos un excelente exponente de samsung el cual aunque en el pasado hizo barbaridades como el galaxy ace ha mejorado bastante por ello es un gusto presentarte al galaxy a 3s un gama de entrada bastante digno cuya principal característica es su pantalla pulida por samsung aunque ojito es lcd y su gran batería de 5000 miliamperios ideal para dos días de uso déjame contarte este dispositivo tiene un procesador mediatek helio p35 procesador capaz de correr varias tareas entre ellas abrir redes sociales usar uno que otro juego pero sobre todo ayudar a tener una experiencia cómoda teniendo en cuenta el rango del precio de cual estamos hablando lo complementan 4 gb de ram y 64 gb de almacenamiento una configuración conservadora pero apenas para guardar los archivos y apps que requieras en tu día a día aunque claro está lo mejor de lejos de su batería y es que con 5000 miliamperios y una pantalla apenas full hd nos dará una experiencia de día y medio a dos días de uso utilizando redes sociales cámara y uno que otro juego para finalizar contarás con lector de huellas en el lateral algo súper cómodo y útil que me ha encantado de otros dispositivos como el red mi note 10 pro canalizamos hace un tiempo lo puedes conseguir por apenas 180 dólares un excelente precio para la gama de entrada si quieres saber más tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario ahora chicos avanzamos al sexto lugar y nos encontramos con el smartphone que aunque lleva unos meses en el mercado sigue siendo súper recomendable para la gama de entrada te hablo del nokia g20 un dispositivo del antiguo rey de los celulares hay que viejos tiempos no el caso es que este dispositivo se destaca por su software y es que que me diría si te cuento que puedes tener android puro por menos de 200 dólares difícil de creer no pues aquí lo tienes y es que aquí no tendrás capas de personalización lo cual ayuda muchísimo a la fluidez del sistema aunque claro está también ayuda muchísimo su procesador helio p35 que se acompaña con 4 gigas de ram y 128 gb de almacenamiento los cuales nos brindan una experiencia a la altura dejando abrir redes sociales tomar fotografías guardar documentos y jugar algunos juegos básicos del mercado además aquí tenemos más pantalla con respecto al modelo anterior concretamente 6 puntos 52 pulgadas para disfrutar de contenido multimedia como los vídeos de otageek y es que si llega el momento incómodo del top pero necesario para salvar esta compañía y es que si te está gustando este vídeo no olvides que la mejor manera de apoyar este contenido es suscribiéndote a este canal y activando la campana además chicos estoy muy contento de contarte que nos acaban de habilitar el botón de súper gracias así que si nos deseas colaborar ahí está el botón si no no hay ningún problema ahora bien chicos sigamos con el top para terminar tenemos batería de 5050 mil amperios ideal para que nos dure entre día y medio y dos días dependiendo el uso que le tengamos lo puedes adquirir por ojito apenas 156 dólares un precio súper económico para todo lo que nos ofrece como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario bueno chicos seguimos con el top y ahora tenemos a un dispositivo de la super marca realme ya tú sabes la marca que ha dado mucha competencia a xiaomi y en este caso con su modelo c35 nos da bastante de qué hablar déjame contarte en primer lugar este dispositivo cuenta con un diseño súper moderno y es que casi no tiene marcos de pantalla lo cual destaca su súper pantalla de 6.6 pulgadas con resolución full hd y tecnología lcd una pantalla bastante buena para reproducir contenido multimedia jugar ver fotografías o lo que tú quieras por otro lado su potencia la verdad está bastante buena y es que cuentas con el procesador unisoc de 616 el cual aunque algo desconocido es de 8 núcleos y bastante bueno para correr juegos no tan exigentes tus redes sociales música y mucho más para complementarlo cuentas con 4 gigas de ram para correr lo que necesites de manera fluida por otro lado y esto me encanta su almacenamiento es de 128 gigas algo muy bueno para almacenar lo que tú necesites y su batería de 5000 miliamperios tiene carga rápida de 18 vatios así que podrás almacenar las apps que quieras mientras usa el teléfono en un día día y medio sin necesidad de cargarlo algo bastante bueno por último tenemos triple cámara trasera con el sensor normal de 50 megapíxeles un modo macro y un modo monocromo cámara delantera de 8 megapíxeles para buenos selfies y sobre todo buena versatilidad es decir tienes un buen equilibrio teniendo en cuenta su rango de precio lo puedes conseguir por apenas 208 dólares como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario ahora chicos podemos preguntarnos que puede superar a un realme que es el super calidad precio bueno pues agárrate de tu silla porque esta respuesta es controversial y es que te traigo al motorola moto e 40 y tú miras como así otage eso no murió con el moto g que está pasando déjame contarte este teléfono comienza a caracterizarse por su pantalla ya que es el primer gama baja del top con 90 hercios de tasa de refresco en su pantalla así de loco como lo oyes aquí podrás disfrutar de una mejor fluidez en tus aplicaciones juegos o redes sociales gracias a esta excelente función por otro lado para procesar lo que necesites tiene el procesador un isoctel 700 de 8 núcleos levemente superior del real me y con capacidad de correr juegos redes sociales y otras aplicaciones de potencia media además de que su ram de 4 gigabytes permite abrir varias apps al tiempo y tiene 64 gb de almacenamiento algo que como ya te dije es conservador pero funciona para almacenar lo que necesites e incluso tienes lector de micro sd para aumentar el almacenamiento además aquí tenemos triple cámara con lente de 48 megapíxeles selfie de 8 megapíxeles y una batería de 5000 miliamperios aquí no hay sorpresas pero tienes lector de huellas y la función de radio fm algo bastante útil si eres de los que disfruta escuchar la radio en su celular lo mejor aquí es su precio ya que este dispositivo lo puedes conseguir por apenas 166 dólares un auténtico regalo para lo que nos ofrece como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario bueno chicos empezamos el top 3 y aquí haremos un tris de trampa y es que este dispositivo de xiaomi no fue lanzado inicialmente como un gama baja sino como un gama media que ya lleva un tris de tiempo en el mercado y por su precio está brutal te hablo del redmi note 10 y es que este dispositivo es sumamente recomendable en primer lugar tienes una pantalla con tasa de refresco de 90 hercios resistencia corning gorilla glass 3 para poder resistir arañazos y golpes en la pantalla mientras que a su vez esta cuenta con tecnología ips es de 6.5 pulgadas y la resolución es full hd una buena pantalla para disfrutar de sus series favoritas juegos películas o tus redes sociales por otro lado tienes el procesador mediatek helio g88 un muy buen procesador para correr lo que necesites como juegos aquí bastante más exigentes que en otros puestos o la multitarea y es que aquí tienes 6 gigas de ram para correr más aplicaciones a la vez mientras que tienes 128 gb de almacenamiento para poder tener lo que necesites en tu xiaomi además cuentas con bastante versatilidad por ejemplo con sus cámaras y es que tenemos cuatro cámaras traseras con función de gran angular modo macro profundidad y la cámara normal en otras palabras cuentas con bastantes opciones por último tienes una autonomía de 5000 mil amperios con carga rápida de 18 vatios y carga inversa de 9 vatios así como lo oyes puedes cargar otro dispositivo desde tu xiaomi por esto y mucho más este dispositivo me encanta y la verdad lo compraría por su calidad precio lo puedes conseguir por 195 dólares como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario bueno chicos con la medalla de plata y ojito porque esta decisión al igual que otros juegos del top pueden ser algo controversiales pero por favor escúchame te traemos al blackview a 100 un dispositivo que se caracteriza por su rendimiento y su sistema operativo déjame contarte el blackview cuenta con el procesador helio p70 un procesador de 8 núcleos bastante potente para la gama de la cual estamos hablando con él podrás correr sin problema tus redes sociales algunos juegos e incluso podrás hacer cierta edición de vídeo o de fotografía se complementa con 6 gigas de ram y 128 gigabytes de almacenamiento algo muy bueno para almacenar lo que necesites como tus juegos aplicaciones fotografías lo que tú quieras por otro lado aquí contamos con android 11 algo muy chévere para que este estilo de dispositivos ya que cuenta con una versión reciente del sistema operativo de android en otras palabras podrás disfrutar de aplicaciones sin que te salga algún aviso de falta de compatibilidad básicamente es una excelente ventaja además este dispositivo me parece bueno para reproducir multimedia ya que cuentas con una pantalla full hd de 6.67 pulgadas y tranquilo que aquí también tenemos buena autonomía concretamente tenemos batería de 4680 mil amperios con carga rápida de 18 vatios para tener tu dispositivo totalmente cargado en apenas una hora para mí algo maravilloso por último pero no menos importante contamos con cámara frontal de 8 megapíxeles integrada en pantalla y con resultados correctos para su gama de precio sin embargo donde se caracteriza es en su triple cámara trasera que nos da versatilidad de gran angular y modo macro la verdad este dispositivo me gustó mucho por su equilibrio y es que lo puedes conseguir por apenas 169 dólares para mí una verdadera locura este precio por lo que nos ofrece como siempre si quieres saber más tienes en la descripción y en el primer comentario bueno chicos y ahora quién será el ganador de la medalla de oro de este top pues aquí y a mucha honra tenemos al único inigualable ejemplo en su gama de la marca xiaomi el poco m4 pro así como lo oyes y por qué otageek bueno la pregunta sería por qué no ya que tenemos demasiadas razones para recomendarlo déjame contarte en primer lugar aquí tenemos una super pantalla de 6.6 pulgadas full hd con 90 hercios de tasa de refresco algo genial para tener mayor fluidez pero es que en potencia es bastante bueno concretamente tenemos el chip media tech dimensity 810 un procesador muy buen que en serio te permite jugar con gráficos moderados en los dispositivos de gama baja o correr las aplicaciones que tú quieras la verdad cumple sin problema y sin muchas limitaciones algo genial para un dispositivo tan económico además de que se complementa con 6 gb de ram para tener varias tareas abiertas al tiempo y 128 gb de almacenamiento para que tengas lo que necesites pero bueno aún no se escucha tan cool verdad bueno pues aquí tenemos batería de 5000 mil amperios muy bien optimizada así que tendrás incluso dos días de uso con una sola carga algo que también está muy bien más aún cuando tenemos una carga rápida de 33 vatios tipo la del poco x3 que analizamos el año pasado además aquí tienes un plus tenemos varios mecanismos de seguridad como un hermoso lector de huellas en el lateral el cual es súper cómodo pero también reconocimiento facial algo que es muy poco común en dispositivos tan económicos para finalizar contamos con una configuración de cámara doble con gran angular muy buena para fotografías en condiciones normales y un selfie a la altura de la gama del dispositivo lo mejor es su precio aumenta al igual que su calidad y es que lo puedes conseguir por apenas 250 dólares como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario y por cierto chicos si llegas hasta aquí muchas gracias así que chicos este fue el vídeo de hoy si te gustó no olvides darle un buen like y dejarme tus comentarios ¿qué opinas de este top? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿no te interesan los dispositivos gama de entrada? dejámoslo saber todo en la caja de comentarios además chicos me puse a pensar ya vimos el top con dispositivos de Amazon ¿qué pasaría con uno de AliExpress? ¿te interesaría? dejámoslo saber en la caja de comentarios si este vídeo llega a 100 likes prometo hacerles ese vídeo con smartphones de AliExpress ahora bien chicos sin nada más que decir te voy a dejar por acá un videíto que YouTube dice que te va a fascinar y por acá la posibilidad que te suscribas a este hermoso canal mil gracias por tu apoyo nos vemos cuídate ¡Chao!